El Internacionalista Proletario Yo, como internacionalista proletario, antes de dar comienzo a mi depoimento, quiero prestar homenaje a 16 brasileiros internacionalistas que lutaron en la Guerra Civil Española y contra los narcisistas en la Francia. No puedo dar el nombre de todos, mas voy a hablar de Apolonio de Carvalho, Dinacio Reis y David Capristán. Esta persona última lutadora de los últimos noticias que yo tengo fue colocado en un forno de estos que benefician azúcar. Hoy de mañana yo acredito que vos tengan visto de que yo pegué la saída en la subiendo por aquí para los primeros del movimiento da las dos chácaras del alemán. Y puedo decir para vos que yo subí aquí revoltado ¿Por qué? Porque para ir a las chácaras los alemanes personal debían tener falados del Partido Comunista que es un partido revolucionario como siempre lo hemos demostrado con aquellas personas inclusive que fueron para España y a Francia y después lutar aquí contra la dictadura desde el primer momento. Y no solo desde el primer momento sino en todas las dictaduras y en todas las represiones que tuvieron en Brasil el Partido Comunista brasileño siempre estuvo haciendo aquella su revolución. Y aquellas personas que sean revolucionarias deben de orgullarse del Partido Comunista y estar junto con ellos. Ahora voy a iniciar un relato de lo que aconteció durante la dictadura militar. Aqueles da chácaras dos alemanes que normalmente no falaron del Partido Comunista más que fueron conducidos por él. Debían tener falados. No pueden ocultar la verdad. Porque en aquel tiempo nos pillamos las bases las bases del Partido Comunista aquí en la planta Santos Andrade aquí en la Universidad Federal de Paraná y puedo solicitar aquí personas y puede ser que tenga alguna persona aquí. Acredito que todos fueron igual. Y el Partido Comunista a Faculdade que más apoyo tenía era Faculdade de Medicina y Asuntos Sociales. Nos reuníamos aquí en la Plaza Santos Andrade aquí los más bellos deben ser de Prasa la distribuidora nacional de libros. Y enfrente un edificio que hay donde todos teníamos dos puntos de apoyo. Una en el octavo andar y el otro en el décimo andar. Donde que nos reuníamos con los estudiantes. Bueno, entonces, pues vean cómo se inició la o sea, la resistencia a la dictadura militar. Yo tenía librería. Mi librería, en el primer momento, llegaron lá, que en aquel tiempo era el delegado Zaccaria, llegaron a mi librería y llegaron pegando libros. Compañero Honório, nosotros estamos en una audiencia de la Comisión Nacional de la Verdad que tiene un objetivo en vista que es llegar a los autores de los crimes contra los derechos humanos. Es lo que propone que el compañero sea más objetivo y vaya al punto. Y ahí nos vamos a, de ahí nos llegamos, ven, o sea, saquearon mi librería. Yo tenía un programa de radio, dos años y medio me tiraron el programa de radio. Y ahí, y ya veo el proceso de Ferdinando de Carballo que debían de estar, falado del proceso de Ferdinando de Carballo. aquelas personas que son pesquisadoras de lo que aconteció en la dictadura militar deben de ir primeramente al proceso de Ferdinando de Carballo. Cuanto a las torturas de 1975 la torta operación Margumbi todos sabemos lo que es. así como al resto de las personas fueron torturadas exactamente fui yo. Estaban encapuzados de vado sin saber dónde que están. Cuando abrieron aquel aquel cuartel que era la veterinaria que decía que habíamos estado ahí presos. yo entré allí cuando abrieron las puertas y yo no reconocí el lugar luego no, yo no sé hasta ahora dónde que me llevan. Son falas de cociesturas mas la mayoría no sabemos dónde estoy. entonces fui capuzado fui colocado en mi camisa de fuerza yo vi unos aparellos aquellos de de que yo ya conocía aquel negocio de las de de los choques porque yo servía en el ministerio del ejército de transmisiones del ejército y aquel aparellos usábamos para transmisiones de campaña yo conocía esa parella mas con lo que te quedaste la camisa de fuerza capuzado totalmente de su mano amarrado y y montar el remol y daros a como que te van a como que te van a dar y colocado el remol en el peito la vuelta después mas no eso la tortura física no eso la tortura física sino la tortura psicológica la tortura psicológica infernal cuando terminó la dictadura militar alias antes de terminar la gente ya por la ruta y siempre voltado la cabeza atrás porque pensaba siempre que te iba el siguiente es una expresión que eso la gente pasando que puede saber lo que significa eso la tortura física no es nada por la tortura psicológica compañeros como ya te han relatado aquí los compañeros las torturas y todas esas casas ahí yo no quiero extenderme más pero como está aquí todavía la esposa de y de que hubiera quiero quiero relatar un caso en 1968 llegaron los elementos en casa viste entraron en una casa a la casa a la casa que entra era una persona mía conocida y llega y dice llegó al día siguiente yo aquella señora llegó en casa porque era así iba todos los días a la librería y dice oye perdite usted te enamorado ya ya dice ¿cómo es? ¿cómo enamorado? yo no tengo ningún enamorado digo para que los dos se entraron en la casa la señora dice no ah eran eran o sargento el de o sargento limonet y o soldado o como señor lo hizo digo pues ahí antes de 24 años ya sabía que eran que eran tiras toda la dictadura militar me acompañaron en la cosa yo sabiendo de que eran tiras y ellos nunca supieron que yo sabía aplausos aplausos aplausos